Quiero que aumente nuestro invitado. Dice, el escándalo de Goña Gómez crece. La esposa de Sánchez y el rector de la Complutense anunciaron la cátedra 37 días antes de su designación. Señor Tamboleo, usted que trabaja en la universidad, ¿ha visto tantos privilegios alguna vez en su vida? Aquí la cuestión está en dónde viene la pasta. No, no, es así. Las cátedras extraordinarias es la pasta. Las cátedras extraordinarias puede haber cualquier cosa. Entonces, ¿quién ha pagado esto? Porque yo lo he conocido de todo. O sea, hasta Pablo Casano en su tiempo tuvo un curso en el escorial. ¿Y quién lo pagaba? Pues lo pagaba Gas Natural. 6.000 euros. Y luego invitaba ya a él a lo que quería. Y él estaba encantado y presumía, porque también tenía sus ínfulas, y así acabó como acabó, del curso que dirigía en el escorial, en la Complutense y tal. 6.000 euros. Yo quería decir muy rápido, y yo quería en esto, bueno, para frasear al gran Gabriel Albiac, cómo él defendía que en este momento para tener una cátedra es que hay que pasar por graduarse, por una tesis, por una preparación, por otra tesis que tienes que aprobar, por ser doctor, que son 4 o 5 años el doctorado, y luego profesor, profesor no titular, profesor asociado, profesor titular, y luego tener la cátedra. Porque ser catedrático representa muchos años. ¿Cómo esta persona puede tener una cátedra? Gracias.